Oigan, después de que nos fuimos a comer delicioso, ya saben que con esta Estefanía Pues uno se la pasa muy bien, y de hecho nos está haciendo subir de peso Pero ahora nos vamos a un otro arte que nos encanta, que es el teatro Y para afortunadamente, digo desgraciadamente, bueno ya saben ustedes que el teatro, el foro Shakespeare Pues ya cerró sus puertas, pero sin embargo fue un lugar bastante icónico para toda la gente del teatro Y para todos los que aman este arte, y que hicieron de ese espacio algo muy singular Porque obviamente exigía un nivel como de, vamos a decir, de perfección O sea, estar en ese espacio era porque realmente si eres actor y porque amas y estás dando algo de calidad Pues recientemente estuvo, ahí terminó la temporada de una obra que no es por nada Pero se las voy a dar para que ustedes, la obra obviamente, para que a ustedes se les antoje Aquí tenemos algunas imágenes de la anterior puesta, que ahora se repone nada menos que en el Teatro Milán Y que se llama Consígueme una vida Ahí tenemos imágenes, ¿no? Ahí está, mire Pues nada, está con nosotros, justamente estamos viendo en la escena Este maravilloso texto de Adela Jalife Adela Jalife Exacto, y esa voz que acaban de escuchar es nada menos que Pues ella es ensayista, teatrera, cabaretera Carga maleta en escena Lleva aguas, consigue patrocinios Dobletea actrices Y además es una verdadera excelente directora Y para eso la prueba está aquí, nada menos que Ana Francis Mor ¿Cómo estás? Ay, feliz Un gusto Encantada de estar aquí O sea, no sabes, soy fan, o sea, no sé si te entrevisto desde el punto de vista fan o de mi chamba De que quieras Pero, oye, pues llegas con esta, ¿es la segunda vez o la tercera que se pone? La segunda vez que se pone Es la tercera temporada como tal Sí, porque yo había oído, ¿no? Sí, o sea, en el Foro Shakespeare hicimos en realidad dos temporadas O sea, íbamos nada más a hacer 30 funciones, pero se llenaron las 30 funciones Entonces dijimos, no, pues hay que continuar El propio foro nos dijo, continúen y le seguimos Y ahora, bueno, como bien dices, cerró el Foro Shakespeare y el Milán nos abre las puertas Y allá arrancamos en el Milán Oye, la verdad, este, yo asistí al estreno de la primera temporada ¿A poco al estreno? Y me acuerdo a ver, a platicar con esta Adela Y estaba toda nerviosa porque decía Que no sé si va a funcionar Pero el arranque, la complicidad que se dio Además del excelente, con el público Que asistió a esa función definitivo Era la pauta para que esto siguiera La verdad es que ha sido un montaje súper afortunado Sabes que es la suma de muchas cosas Por un lado es una buena historia Es la historia de Eva Liliana Una mujer guapa, este, talentosa Psicoanalista que tiene su penthouse Pero se quiere suicidar, ¿no? Es que una la ve y dice No manches hijita, si tú te quieres suicidar Que no se casan Claro, pues imagínate, yo sin cabello Exacto, que la interpreta a Gaby de la Garza Que es divina Como, que es la divina envuelta en Garza Excelente actriz Gaby, ¿verdad? Y además guapa Y además guapa y talentosa Y con una clase que tiene un porte Exacto Tu casting estuvo muy bueno Es padrísimo, sí, a mí la elegancia de Gaby en escena me sorprende Es una actriz compleja, profunda Entrañable, fina Pero su elegancia y su fineza es algo que me gusta mucho Y que me sorprende Entonces, claro, esta mujer se quiere suicidar Y una le llama por teléfono A punto de suicidarse le llama por teléfono Su paciente Está ching y jode Todo el tiempo Y no la deja suicidarse en paz Y a partir de esto, bueno, comienza la historia de Valiliana Y su búsqueda de una vida distinta Que obviamente no les vamos a terminar diciendo de qué se trata Pero lo que sí se los puedo decir para qué Es esta cuestión de Tienes un casting, tienes gente que hace cabaret Gente divertida Gente guapa, déjenme decirles Para que también haya atractivos visuales Eso que indica Y hay este Y bueno, ahí el único hombre que engalana esto Y que acompaña a estas guapas Que nada menos es Gaby Garza Bueno, ahora está Natalia Sosa Natalia Sosa O sea, un bozarro Un rockstar de los musicales O sea, de verdad Escucho cantar y empiezo a llorar así de gracias Dios Oye, ¿cómo fue? ¿Qué entra ahora? Ahora sí que en esta tercera temporada Este montaje Ha sido un montaje constructor de puentes Es decir, por un lado Entraron en la primera versión Gabriela y Daniela Que venían más de la tele Y del teatro Pero más de la tele Por otro lado Muriel Que venía más del teatro Y un poco del cabaret Y Pedro y Laura Pedro que viene más del cabaret Y del canto Y Laura que viene de todos lados Porque Laura es el ajonjolí de todos los moles Hace todos Laura de Ita Laura de Ita Y entonces Pues fue como esta construcción de puentes Adela que venía Mucho de la dramaturgia infantil Y que de pronto se trepó a la dramaturgia de adultos La productora general Shoshana Turquía Que venía del mundo de los negocios Y que se trepó al teatro Y yo, bueno, que vengo del mundo del cabaret, etc Y que me gusta mucho hacer musicales Desde que leí el texto Yo dije, esto tiene que ser un musical Es que O sea, originalmente no era musical No, no era musical Era una comedia muy divertida Sí, sí, sí Bueno, una comedia que te da un buen de trancasos Te da un buen de trancasos O sea, si terminas así Sí, claro Ándele quejándose Ándele pues, ¿no? Yo dije, esto hay que hacerlo musical Claro Me pareció como muy natural, pues, ¿no? Y entonces invité a Tarek ¿Y quién hace ya la...? A Tarek Ortiz Invité a hacer la música Y entre él y yo construimos la música y las letras Y bueno, fascinante el proceso Oye, ¿cuánto tiempo te llevó montarla? Fíjate que todo el proceso habrá durado aproximadamente un año y medio Es decir, el trabajo con el texto Para convertirlo en musical y etcétera Nos tomó como un año Mucho de este año No es que estés un año sentada en la computadora No, claro No, o sea, ¿a qué horas? Y además déjenme decirle que Efectivamente acaba de terminar una temporada muy exitosa Ahí en el Juan Ruiz del Arcón Exacto Con teatro lleno a las doce y media Con un espectáculo cómico mágico Este... Cabaretesco Como se les da De cabaretes para adultos A las reinas chulas A las reinas chulas Que además ahora ya están Bueno, ahorita comentamos eso Pero ahorita ¿Y a qué horas? Pues así, hijito Tengo la cabeza inquietita Inquietita y bueno Y además, bueno, estás a cargo pues prácticamente De este foro icónico Lo que fue la casa de Salvador No, no sea maravilloso ahí en Madrid 13 En las reinas chulas Y yo hoy estamos a cargo del Teatro Bar el Vicio Que es toda una bendición Y toda una chinga también Pero toda una bendición Ay, pero se bebe muy a gusto Y se bebe mejor Se bebe esa escena a gusto Se ve un show agradable, divertido Y se ve gente de talento Y se ve gente de talento Pero nos cambiamos Bueno, vamos a hablar de este espectáculo del Milán Consigue una vida ¿Cómo haces? ¿Cómo? Bueno, y Pedro está... Pedro está como Dios Sí, de hecho No sé por qué Pero es como que se parece ¿Verdad? Como que se parece Bueno, cada quien tiene su Dios Exacto Pedro interpreta a este Dios Que nos tocó Pues es un Dios como del Acuautemo Justamente Como de la Conde Chico Autemo Como de la Conde Chico Autemo O sea, como que agarró su bici Dios Exacto Y se agarró el circuito de Ámsterdam Exacto Se fue a la Condesa Es un Dios como de Covici Sí Este, muy simpático Muy divertido Que justo pues Pistola en mano de Valeriana Lo obliga A que le haga una vida decente Porque la suya francamente No le gusta Oye, fíjate que Yo creo que en esta época Es muy difícil Bueno, yo creo que tú, yo y varios Hemos crecido con que el teatro siempre está en crisis Sí, bueno Pero sin embargo Todos A punta de golpes Pues han tenido que aprender a ser empresarios Y hacer que los productos sean muy buenos O sea, sean rentables Claro Y este, honestamente, digo Aparte de que la gente lo disfruta mucho Sí da para estar mucho, mucho tiempo Yo espero que sí Esa es la apuesta Realmente que una obra dure más de 30 funciones Es francamente un milagro Nosotros justo vamos por las 66 Y lleno Y lleno, ¿no? Este, por las 69 Fíjate justo vamos Mira, justo esta va a estar muy divertida Fíjate a la de esas funciones, por favor Hagan un Un algo Un happening O sea, díganle a Dios Que Exacto, que qué onda Este Y la verdad es que nos está yendo muy bien Y ahora con Con la suma de Natalia Sosa Adriana Larrañaga también se suma al elenco A alternar algunas funciones con algunas de las actrices En fin, el proyecto ha crecido tremendamente Y estamos felices Bueno, y además supongo que hay un nuevo desafío Con respecto de estar en otro foro Porque obviamente estaba Este, pues la escenografía Digo, tienes que adecuarla Fíjate que las adecuaciones fueron en realidad mínimas Ok Vamos, el foro Shakespeare tiene un encanto tremendo Tiene una tradición tremenda, etcétera Pero el foro Milán tiene muchas ventajas técnicas Pues, ¿no? Es decir, la obra estará mejor técnicamente Porque el espacio tiene muchas ventajas técnicas Y eso es padrísimo Y además el teatro Milán Tiene un ángel muy particular Es decir, es un teatro bien nuevo Tiene cuatro o cinco años Y ya está súper posicionado Mariana y Pablo Sí, Mariana Garza y Pablo Perroni Lo tienen impecable Y la gente se la pasa muy bien Y sabes qué Te atienden muy bien Sí, es cierto O sea, desde que entras hasta que te vas Todo es buena atención y buena atención Desde el guardia que te recibe El del valet parking Hay donde estacionarte Incluso está el parquímetro Exacto Y pusimos los horarios justo para que no les toque el tráfico O sea, por eso el viernes la función es a las nueve de la noche Que ya pasó el tráfico de la zona Este, por ahí hay un montón de cafecitos Está la heladería Morgana Que es de mis favoritas Hay muchas cosas como para pasársela bien por ahí Hay un este Yo creo que eso se dio a partir de que De que ellos Pues se aventuraron a hacer este foro Así es Y ha sido Le han sacado jugo Digo, como todo empresario Pero con una visión Y además como tú dices Con un teatro Ya pensado Para que llegue gente a ver teatro A ver teatro bien hecho Sí, bien hecho Y aparte También el confort Porque todavía nos toca Hay algunos teatro Ayer, bueno Ayer fui a uno Que bueno Que era cine Y que nomás lo pintaron Y ya dicen que es Y pues no están con las condiciones Desgraciadamente el actor Tiene que verse con el problema De la De que no tiene buena iluminación De que no tiene por dónde salir Y el pobre Este individuo que va a pagar Sus 900 pesos O no sé cuánto paguen Pues termines poniendo las piernas De aretes a los de adelante Exactamente Y esto no pasa en el No, el milán es muy Es un teatro súper cómodo ¿No? Súper cómodo en todos los sentidos Y eso tiene Tiene mucha amabilidad Y tiene mucho ángel Estamos felices de estar ahí Pues oigan Esta obra va a estar Hasta el 7 de diciembre Hasta el 9 de diciembre Hasta el 9 de diciembre Perdón O sea antes de que nos vayamos A ver este Pues pastorelas Y todas estas cosas Y todas estas cosas que se ponen De moda Que después ya por ahí Hay unos apalabrados Que también vienen Pero están las funciones Del viernes a las 8 A las 9 de la noche Los sábados A las 6 y 8.30 Y el domingo 5 y 7 O sea para todos los horarios Para Y además yo les recomiendo Que lleven a sus amigas Ay sí Lleven a muchas amigas No sé por qué Pero algo me dice Que alguna amiga Va a terminar este Ligeramente identificada Con el personaje de Tenemos un Así Libro de experiencias De mujeres Que han ido a ver la obra Varias veces Unas que de plano Nos dicen Yo tenía que venir cada semana Porque de plano Era mi terapia Y esto me ayudó A transitar por un momento Que estoy pasando Que es muy difícil No sé qué Otra que dijo Yo me traje a todas mis amigas Porque todas mis amigas Tenían que verlas Venían así de 4 en 4 Y pedíanse la misma Pero con otras 3 Con otras 4 Con otras 8 Es una obra Que no solamente Está enfocada Para las mujeres Déjenme decirles Porque a mí Pues yo sí me Sí Sí te identificaste Sí me dije Ok ya te entendí Gracias Exacto Es una obra Sin duda Para todas las personas Claro Pero sí es una obra Que te va a mover el corazón Y sobre todo en esta época Yo creo que es muy importante Porque No sé Yo creo que a nosotros Nos tocó la transición Entre Que todavía escribías cartas Que todavía Buscabas a la gente Que todavía Podías platicar Con tus amigos Y no No mandarle un watch Estando en la misma mesa Porque a mí me ha tocado Claro No sé si te ha pasado No yo lo he hecho Entonces Este Ayer justo estaba viendo Esta nueva cosa Que tiene el teléfono De revisar tu tiempo De revisar tu tiempo en pantalla Ajá Sí Entonces dije Todo ese tiempo en pantalla Ok Es una buena cosa Para empezar a bajarle El tiempo en pantalla Sí porque creo que Nos ha tocado Esa transición Y curiosamente Esta forma De comunicarnos Nos está generando Una Una locura Que nos está haciendo Que nos perdamos Hay un rush ¿No? Hay un rush En el que estamos Que es importante Que todo el mundo Lo estamos sintiendo ¿No? A mí algo que me maravilla Por ejemplo El teatro es eso Yo siempre veo la función Cuando voy a revisar la función La veo pues en la última butaca Y tomo notas Justamente en mi teléfono Para después Mandárselas por WhatsApp El elenco Y etcétera Pues ¿No? Y ya te dijeron A ver tu pantalla ¿Qué onda? No justo por eso Me siento hasta atrás Para no molestar a nadie Con mi pantalla ¿No? Entonces Me parece milagroso Que durante una hora y media Que dura el espectáculo La gente no prenda su celular Es decir Eso verdaderamente Me parece un milagro Que la gente esté viendo Ese es un reto Ahorita Un espectáculo Claro Si hay gente de pronto Que saca tantito Para sacar una foto Que se yo Pero que la gente está Con la atención Totalmente puesta Y ayer estaba viendo Unos que estaban viendo En la función También en el segundo episodio Y que estaban con la sonrisa De oreja a oreja Instalada Ya sabes la gente Que está así ¿No? Y entonces Se va riendo Pero se queda con la sonrisa Puesta toda la obra Y que claro Hay momentos en donde Se echan para atrás En la butaca Etcétera Pero que terminan Con una gran sonrisa Es una obra Muy esperanzadora Y en estos tiempos En donde estamos rodeados De noticias tan complejas Tan tremendas Etcétera Para Dramacero Que es la casa productora Para mí en lo personal Es muy importante Contar las historias En donde sí ganamos Contar las historias En donde no nos matan En donde vivimos Contar las historias En donde tenemos una vida En donde tenemos una vida plena Contar las historias En donde se antoja estar Que se antojan vivir Que se antojan vivir Porque incluso hasta sufrir Se antoja Exacto Ahí sí lo puedo decir Porque sirve como Pues es una catarsis Totalmente Al final de cuentas Y de ahí Pues se sublima Todo lo que Totalmente En un momento dado Se trata Del ser Totalmente Que sí es cierto Fíjate que no lo había Esto ahorita Estoy haciendo El flashback De la función Que me tocó ver Y sí es cierto O sea Llega un momento En que la gente Se olvida Sí Yo creo que ahorita La medición de una buena obra Esa que saca su celular Exacto Claro Y de hecho pasó Yo fui el mar No hay una obra Que ni te voy a decir Pero este Todo el mundo ya estaba Chateando y platicando Y nadie reclamaba ¿Qué quería decir? Que la obra No estaba funcionando ¿Cómo llega este texto a ti? Llega a partir de ¿Cómo lo eliges? A Turquía Que me dice Tienes que conocer Este texto de Adela No sé qué Este porque había hecho Un montaje amateur ¿No? Y entonces Pues yo fui a ver Este montaje ¿No? Dije bueno El montaje Era un montaje amateur Pero el texto Me pareció brillante Entonces yo le dije Adelita A ver Presta tu texto Para acá ¿No? Y entonces Shoshana dijo Vamos a producirlo No sé qué Vamos a levantarlo Porque a ellas dos Shoshana y Adela Son muy amigas A ellas dos Les parecía muy importante Esta historia Porque es Su historia Pues es como su Claro Sacada de su Sacada de su entorno Sacada de sus vidas Sacada de su Ahí se nota Sí Se nota porque Si está hecha con vísera Está hecha con vísera Y en el proceso de montaje Le fuimos echando vísera A todas Porque claro Nosotras las demás Este Entre las actrices Entre una servidora Que tiene Que tiene y ha tenido Muchas oportunidades De tener una vida Muy liberal Y muy ¿No? Claro ¿Cuál? Nos fuimos encontrando Con nuestras propias jaulas Con nuestros propios Procesos de liberación A la hora de analizar La obra A la hora de analizar La estructura Los personajes Etcétera Puedo decir Puedo decir sin temor A equivocarme Que para todas Ha sido un montaje Súper liberador Y eso se ve en el escenario Es decir El elenco está muy contento Claro De hacer esta obra ¿No? Han dejado de lado Otros proyectos De pronto Cosas que te dejan Mucha más lana Etcétera Por seguir haciendo esta obra Pero es que Ahí es donde está La razón de ser De un artista Yo creo que Al final de cuentas Cuando tú entregas El corazón En una apuesta O en algo Que estás haciendo Independientemente De que Incluso que no sea teatro Eso tarde que temprano Te va a reedituar En otro proyecto O sea Forzosamente Porque pues Estás contagiando O sea Se nota cuando estás Con todo O sea Con todo Y es la obra De las primeras veces Pues ¿No? Para Gabriela Pues es la primera vez Que canta en escena Para Que fíjate que no se nota Curiosamente No, pues lo hace muy bien Pues tiene muy buena voz De verdad O sea Si Hasta ahorita que tú Me estás mencionando Pero yo no lo hubiera notado No, claro Entonces claro Ella temblaba Le temblaban las rodillas Y todo lo demás Pues ¿No? El acta de nacimiento Como dice Exacto Le temblaba el acta de nacimiento Y ahorita la ves Ya después de 60 funciones Y bueno Es una delicia Claro Tampoco nunca había hecho comedia ¿No? Dani tampoco había hecho comedia En fin Muchas primeras veces Oye ¿Tu nombre fue clave Para poder sumar Algunas de ellas Que no habían atrevido A hacer comedia? Supongo que sí Es decir Digamos que La fama que yo traigo detrás Que yo quisiera pensar Que es prestigio Pero dejémoslo en fama Pues las Las talachas Nocturnas Las talachas que yo traigo detrás Exacto Porque la gente piensa Que ser productores Ay Nada más llega Y ya Y aplauden Y ya Qué padre Entonces Pues la fama que traigo detrás Siempre es como de hacer un teatro atrevido De hacer un teatro que rompe Que cambia las cosas Que plantea unos otros movimientos Que plantea unas otras estéticas Pues ¿No? Las críticas a mis primeras obras Hace 20 años Eran muy chistosas O sea La mitad de la crítica decía Esta es la obra que México esperaba Y la otra mitad de la crítica decía Pero qué mierda indómita estoy viendo Pues ¿No? Desde muy joven me dieron Como los teatros principales De la ciudad Del país Etcétera Entonces Y luego me fui a hacer cabaret ¿No? Me he estado metida en el vicio Este En el vicio literal En el vicio literal Los últimos Y no te van a sacar No, no Ahí me quedé ya Tengo que decirte Los últimos 13 años de mi vida Y de Reina Chula Los últimos 20 años de mi vida Pues Entonces es una combinación De muchas cosas Y además soy activista Y además No, sí, sí, sí Pues soy activista feminista Y entonces ¿No? En fin Esta combinación de cosas Y sabes que cuando eres actriz Que ya tienes más de 40 Realmente lo que empiezas a buscar Y meses Lo que empiezas a buscar Son papeles retadores Y personajes retadores Era lo que te iba a preguntar Porque obviamente Porque chamba hay mucha Encuentras un momento dado Este ya Ya como tu Tu forma de El lenguaje Con el cual te comunicas Encuentras un lenguaje Te llaman de pronto Como para las mismas cosas Te acomodas Es un asunto natural O incluso te Te encasillan Te encasillan No te dejan hacer Que se viste así Interesante Porque lo que sea de cada quien Soy una directora muy divertida Y muy retadora Pues ¿No? No, pues un día Que nos invites Para ver tu proceso De creación Encantada Por lo menos Para llevar las chelas Exacto Entonces pues sí Cargo bien bonito la maleta A poco A poco Muy bien Bueno, estamos aquí Nada menos que con Ana Francis Mejor que como ustedes Ya lo están escuchando Bueno, cabaretera Este Un activista Que la verdad Este A lo mejor ustedes No lo han mencionado Pero No lo han escuchado Pero sí es una De las De las personas Que más han motivado La defensa de las mujeres Y además de una libertad De creación Y de ser Que yo creo que muchas Muchas amigas están La aplauden Y Y lo celebramos Quienes somos amigos Precisamente De las amigas Entonces regresamos Estamos aquí en la buena vida No se vayan porque Vamos a seguir con esto De consígueme Consígueme una vida